Como que la tecnología no está haciéndome fuerte en este momento, perdón. Está bien, no hay problema, no hay problema. Pasa mucho en este tiempo de pandemia esta situación, ya es algo prácticamente cotidiano y de todos los días, no se haga problema. Mabel, bueno, finalmente se dio esta decisión por parte de la Dirección Provincial de Protección al Consumidor de estas multas a las empresas por los aumentos excesivos que ustedes reclamaban. Sí, evidentemente la justicia, tanto en lo administrativo como en lo civil, tiene otros tiempos para nuestros reclamos, que finalmente han dado con el acierto de haber sancionado a las empresas con una multa, dándonos la razón de que no estábamos pidiendo nada descabellado, simplemente que se haga justicia. Los autos de imputación ya en el mes de junio del 2020 se dictaminaron y, bueno, recién ahora el organismo multó a las empresas. Si bien la multa, que es de 2 millones a cada una de las empresas, después yo te envío la disposición, son empresas en total multadas, que fueron las denunciadas en el organismo, en su momento es de 2 millones cada uno el importe que el organismo dictaminó a pagar como multa. Si bien este monto no va a cada uno de los damnificados, ni repercute en la disminución de las cuotas, pero sí nos habilita para litigar sin gastos en la justicia civil, con una imputación de este tipo del organismo de defensa del consumidor, nosotros podemos pedir resarcimiento económico en lo civil, incluso hasta daño moral y daño psicológico, por todo esto que nos ha causado esta pelea que ya llevamos años de estar siendo tratados injustamente como consumidores por estas operatorias de automotrices para poder lograr un vehículo, que como siempre digo no es un artículo de lujo en la mayoría de los casos. También, si bien no hay resarcimiento económico en esta instancia, pero sí está habilitado el organismo para, de acuerdo a las modificaciones que hubo hace unos años, para poder que cada uno de los damnificados cobre el equivalente a 5 canastas básicas, pero ¿qué pasa? El daño económico supera ampliamente el valor de 5 canastas básicas en cada uno de nosotros los damnificados, así que bueno, se le llegará en el día civil. Pero también nos habilita, a ver, esto es un fallo que a nivel nacional ha repercutido, nosotros nos encargamos de pasarlo a todos los coordinadores de todas las provincias, porque la ley 24 ha comprobado el dolo, está comprobado el perjuicio, están muy bien redactadas las imputaciones, así que bueno, nos servirá para poder seguir haciendo más denuncias para que se sumen muchas más personas, como se han sumado estos últimos meses en todos nuestros grupos de WhatsApp y de Facebook, más damnificados, porque la realidad es que ya el número escapa al conteo, porque es descomunal la cantidad de personas. Eso le quería preguntar, Mabel, aproximadamente cuántos son los damnificados que usted como referente de los autoconvocados tiene contados, por lo menos hasta el día de hoy o hasta los últimos días, un número aproximado, porque sabemos que se hablaba de 2.000, pero seguramente hay muchos más. No, 2.000 fueron los que iniciamos la demanda colectiva en defensa de consumidor. Cuando comenzamos con las instancias en lo judicial, en la vía civil, nosotros ya éramos, el año pasado ya éramos 6.300 más o menos. En lo que va todo este año, si bien no he podido estar atendiendo personalmente a las personas, pero las consultas por las redes sociales o por mi teléfono en particular, que es el que todo el mundo conoce y todo el mundo maneja, me han contactado muchísimas personas más. Yo creo que llegamos fácilmente a los 7.000 damnificados solamente en la provincia de Neuquén, ¿sí? Ajá. Así que hay muchos más, hay mucha más gente que ya les he tenido que estar asesorando para que respalden con la documentación provatoria para seguir haciendo denuncias en la vía que corresponde, tanto en lo administrativo como en lo civil, de acuerdo a cada una de las instancias. Las personas que se presentaron en la instancia administrativa en defensa del consumidor, yo les pido que se comuniquen, porque no todas están en los grupos de WhatsApp, porque vamos a iniciar las acciones civiles y las personas que no entraron en la denuncia en defensa del consumidor, interpondremos nuevamente más denuncias en el organismo para lograr el mismo efecto, porque el daño es el mismo común en todos los perjudicados por estos ganes de ahorro, ¿sí? Más allá de que existe un montón existe un montón de otros incumplimientos que ameritan también sanciones para estas empresas, tanto para las concesionarias como para las automotrices o las operatorias de planes de ahorro. ¿Qué otros incumplimientos de que estamos hablando, Mabel? Incumplimientos de contrato, incumplimientos de garantía. La denuncia en concreto colectiva en defensa del consumidor hace dos años fue por el incremento de los valores móviles de los vehículos, dejándonos en una situación de desventaja, y que no fue previsible en el momento en que nos enganchamos en estos contratos leoninos. Sí hay incumplimientos como incumplimiento de garantía, cambios de modelo, y en calle tenemos otro modelo de mucho menor valor al modelo que estamos pagando por una situación que si bien contempla el contrato que firmamos que es la discontinuidad de fabricación del modelo, pero es absurdo, ilógico, y totalmente rayando en la estafa. No le gustan las concesionarias que ellos usan esta palabra, pero es estafa lo que hacen con nosotros, ¿sí? Yo me siento estafada por ellos como damnificada, entonces yo uso la palabra estafa. Porque no nos pueden estar cobrando un vehículo mucho más, de mayor valor al que nosotros tenemos en realidad en la calle. Ese es uno de los temas que también tenemos que denunciar. Otro de los temas que, por ejemplo, la gente que adjudicó un vehículo hace tres, cuatro años o dos años, tiene un vehículo con cuatro años de rodado que perdió el valor. Sin embargo, nosotros nos están facturando y cobrando un vehículo cero kilómetro, el valor móvil de un vehículo cero kilómetro. De hecho, de ahí se desprende la cuota y estamos pagando la cuota de un cero kilómetro, cosa que hace cuatro años o tres o dos o uno que tenemos el vehículo rodando, que también es algo ilógico, es algo absurdo, es algo totalmente, es un abuso y que está garantizado por la reguladora de estos tipos de contratos que es la IGJ a nivel nacional, que es donde también estamos llevando acciones a nivel nacional con todos los otros compañeros de las otras provincias. Pero bueno, es bastante difícil, pero bueno, en algún momento con todos estos fallos a favor en los organismos provinciales también nos da otra fuerza y otro empuje para poder seguir peleándolo a nivel nacional. Exacto, Mabel. Y esto, bueno, ahora me imagino que están satisfechos con la multa, sin embargo, como usted bien recalcaba, no hay un resarcimiento económico por el momento para ustedes, pero ¿cómo sigue de aquí en adelante este reclamo? ¿Van a intentar conseguir un resarcimiento económico por el perjuicio que ha generado el pago de estas cuotas con aumentos desorbitantes, como mencionan? Sí, por supuesto, sí, sí, sí. De hecho, ya el doctor Tobárez algunos casos ha presentado que no eran de defensa del consumidor, pero sí ahora los damnificados que firmamos en defensa del consumidor también iniciaremos la vía civil con este fallo del foro administrativo. Le hago una consulta, si por ejemplo hay alguien que está escuchando esta entrevista y dice a mí me está pasando esto, ¿qué puedo hacer? ¿Con quién me tengo que poner en contacto? Bueno, ustedes los medios todos tienen mi celular que yo me hago tiempo siempre para recepcionar todas las dudas y los nuevos perjudicados por esta gestión, por esta gestión de autoahorro y está la página de Facebook que es Ococados Neuquén donde están los links para ingresar a los diferentes grupos de WhatsApp para poder acceder a la información nosotros nos asesoramos Repetimos el Facebook Autoconvocados Neuquén Perfecto Excelente Bien, allí entonces la gente se puede comunicar con ustedes e ingresar a los grupos de WhatsApp para tener más información porque tal vez hay gente que por no reclamar o por no conocer sus derechos o por sentirse un poco desamparada bueno, continúa siendo víctima de estos abusos de estos aumentos desmedidos y tal vez con asesoramiento y con contacto con estos grupos puede llegar adelante otro tipo de reclamo entonces es bueno recordarlo y que la gente esté enterada por supuesto si hay un gran sistema que funciona de desinformación de los organismos que nos deben proteger que tienen la obligación de proteger porque hay leyes sancionadas en Argentina es como que están poniendo palitos en la rueda a nosotros nos costó muchísimo que nos paran la denuncia en defensa del consumidor de Neuquén muchísimo de hecho hubo hace dos años que estamos con este tema y hubo mucho rechazo a tomarnos la denuncia a tomarnos los reclamos acompañarnos con el reclamo si bien por ahí hubo gestiones que se acompañaron un poco pero cuando las papas queman lo bueno de todo esto es que la que suscribe Mabel Muñoz con toda la gente que hemos estado desde el primer momento en la lucha no estábamos equivocados la ley hoy administrativa nos dio la razón estamos siendo estafados es el mensaje que que nos ayuda ¿sí? Totalmente totalmente bueno les han dado la razón y eso ya es una jurisprudencia que tienen a su favor por supuesto Mabel Muñoz de autoconvocados en los reclamos en este caso a las concesionarias por estos aumentos desmedidos te agradecemos mucho el contacto y toda la información acerca de este caso Mabel Mabel Muñoz Mabel Muñoz